Creo que fue una muy buena experiencia porque permitió, por una parte, concretar en algo ya este trabajo conjunto que queremos realizar sobre la base del convenio de colaboración que tenemos con Cernatur y además permitió que los periodistas que participaron pudieran plantear en forma muy espontánea y directa sus inquietudes que tienen respecto del trabajo asociativo con Cernatur y con otras asociaciones del sector privado, asociaciones gremiales. Entonces, permitió aclarar y clarificar mucho lo que Cernatur está haciendo, qué queremos lograr con este trabajo conjunto y de esa manera potenciar a la asociación como tal. Creo que ha sido muy positiva y, de hecho, algunos periodistas que no estaban en Cernatur han pedido la opción de participar con nosotros y los que ya son socios de Cernatur están viendo que se están haciendo cosas concretas que les van a permitir a ellos potenciarse como profesionales, mejorar su capacidad profesional para trabajar en el área del sector turístico. Así que solamente beneficios y cosas positivas se han logrado sacar de este encuentro. A través del encuentro, nosotros tenemos un sitio web www.aptourchile.cl de donde hay tanto una posibilidad como para asociarse, un formulario para asociarse, hay un correo electrónico para mandar alguna consulta directa o conocernos más a través de lo que nosotros estamos publicando en el mismo sitio web. Gracias. Gracias.